Pues ayer en redes sociales, Héctor Suárez Gomis, pues hizo una reflexión muy dolorosa, la verdad sí nos conmovió, ¿verdad? Cuando la leímos, porque falleció su madre, hace tiempo su padre, don Héctor Suárez, ahora su madre, Pepita Gomis, y relató lo siguiente a través de sus redes sociales. Seis minutos sucedió todo muy rápido. Entre la primera llamada que le hice a mi hermana, pidiéndole que tomara un avión antes, lo antes posible para venir a México, y la segunda llamada en la que le di la noticia pasaron seis minutos, seis. Durante esos seis minutos mi mamá me tomó de la mano y en un tono muy bajito y entrecortado me dijo, nene, gracias por estar aquí. Su respiración se oía como si tuviera una pequeña flema atorada. Trató de decirme más cosas que no se entendían. ¿Quieres que te lleve al hospital? Y negó con la cabeza y con su dedo claramente le leí los labios. Hospitales no. Y él continuó este mensaje que dice, me entró una llamada de mi tío Gustavo, hermano de mi papá, y como es doctor, le pedí que llegara lo antes posible. Tomé una pequeña libreta, una pluma y se la di para que escribiera lo que me quería decir, que es justamente la imagen que estamos viendo en pantalla. De inmediato empezó a escribir y no terminó porque la pluma cayó de su mano, bajó su brazo derecho a la altura de sus piernas, recargó su cabeza en el sillón, la inclinó hacia el lado derecho y pensé que iba a toser. Me acerqué a ella, la tomé entre mis brazos y dos o tres segundos después dejó de respirar. Han pasado ya nueve días y esos seis minutos recorren mi mente día y noche. Seguramente lo harán toda mi vida, pero mi manera de visualizar ese recuerdo irá cambiando poquito a poco. Mi mamá y mi papá nos enseñaron a no darle la espalda a ningún sentimiento, a ninguna emoción. Gracias a todos los que se han hecho presentes en estos días, papá, mamá, los amo de manera absoluta. De verdad, cuando yo vi este mensaje, pues se siente el dolor, se siente esa orfandad de la que habla Héctor Suárez Gomis y ese mensaje que efectivamente pues las últimas palabras no se alcanzan a distinguir. Parece que ella está escribiendo, no puedo respirar, pero de verdad abrazamos con todo nuestro cariño a Héctor Suárez porque también sabemos el amor que tenía hacia su madre, que incluso parte de la separación que tuvo con su padre, que después se pudo arreglar, fue justamente por ver a su mamá sufrir. Entonces Héctor Suárez adoraba a su mamá. Que Gaby Pérez Islas en una mesa redonda, quien sale el sol. La tanatóloga. La tanatóloga nos dijo que no es orfanda porque no te quedas huérfano. Sí tuviste mamá, sí tuviste papá, pero partieron antes que tú. Pero ese es el sentimiento. Pero ese es el sentimiento de ya no está mi mamá, ya no está mi papá. Quienes lo hemos pasado es muy doloroso, es muy fuerte, sabes que no los vas a volver a ver. Sí se combinan muchos sentimientos y sí pasa mucho tiempo para que uno pues lo acepte y aprenda a vivir con ello, ¿no? De hecho ahí viene Gaby. Sí, pues ya hablará de todas estas situaciones, pero Héctor desde aquí un abrazo cariñoso. Sí, de verdad. Un abrazo muy cariño. Por supuesto, por supuesto. Y quien también te dedicó un texto hermoso a la fallecida Josefina Gomis fue su hermana, la escritora Ana Mari Gomis. Ella escribe cotidianamente en un periódico y bueno, quienes no tuvieron la oportunidad y estén interesados de leerlo, ahí está en su línea de tiempo de Twitter y de verdad que es un texto muy hermoso de cómo pues ella será su vida ahora sin su hermana, sin su hermana, Ana Mari Gomis. Mira qué triste. Y además Héctor también aclaró que se lleva muy bien con su hermana porque en algún tiempo se dijo que estaban distanciados, ¿no? Pero es que ella vive en Estados Unidos, en Minnesota creo, ¿no? Sí, entonces bueno, por eso es que no pudo llegar a tiempo, pero se llevan bien, habrán tenido problemas como todas las familias, pero ahorita hay mucho cariño y dice que juntos pues van a estar recordando todo lo que fue la vida, ¿no? De su mamá y de su papá. Así es. Oigan, y Carlos Rivera, ay qué bárbaro, cambiando de tema, nos mostró una serie de fotografías donde luce espectacular, se ve muy bien, se ve muy guapo. Pero primero queremos ver a Maribel. Ah, bueno, ahí está, ahí está. Perdónenme, perdónenme. Ay. No, sí, déjenlo, gracias, gracias que lo pusiste antes de Maribel. Es que yo me emocioné tanto. Sí, es que quien no se me emociona. Que quería ver a Carlos Rivera. Mira. Hasta en un momento puede parecer que no trae traje de baño. Así es, así es. Ilusión óptica. Ay. Mi imaginación vuela como de que no, pero a mí me da mucha risa porque Cintia, su novia, tiene la misma foto en el mismo lugar. Ay. Nada más que por separado, pero Cintia, con todo respeto, tienes un cuerpazo. Esta es la imagen que nosotros queremos ver. Sí, cómo no. Claro, entonces guapo sí. Ella hermosa y el cuero, ¿verdad? Ay. Una pareja preciosa. Y perdón que te interrumpí. No, 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 al contrario, al contrario. Se agradece, se agradece. Es que hay que interrumpir así.